¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo y en este vídeo te voy a explicar cómo puedes obtener una dirección para negocio este 2023 en los Estados Unidos. Vamos a utilizar una página que se llama Anytime Mailbox. El link, te voy a dejar el link de descripción porque obviamente yo gano algo de dinero recomendado de esta página, soy muy sincero en esa parte, ¿ok? Y si tú utilizas mi link, de esta forma voy a poder seguir creando más contenido. Hay unos datos, hay unas claves que te voy a estar explicando a la hora de que utilices esta dirección para registro y sirva porque mucha gente me está diciendo Pablo, no me están aceptando la dirección. Te voy a explicar cómo hacer para que de verdad te la acepten y además te voy a explicar todos los beneficios que tiene esta página y puedas desde ya tener tu dirección de negocio en los Estados Unidos 100% online. Entonces, empecemos. Te comparto mi pantalla. Ven, mira. Perfecto. Esta es la página, se llama Anytime Mailbox. A través de ella vamos a crear nuestra dirección en los Estados Unidos. ¿Vale? Punto número uno. Si encuentras más información o deseas más información relevante sobre la página, simplemente puedes ir a la parte inferior y vas a encontrar las empresas que trabajan con esta página. Súper recomendada. Es una de las más grandes de Estados Unidos que ofrecen este tipo de servicios. Vamos a comenzar. Como en el video anterior de cómo crear una LLC había utilizado este servicio y había buscado una dirección en Wyoming, voy a hacer exactamente lo mismo. Y si no has visto mi video de cómo crear una LLC en Wyoming, te dejo un link que va a aparecer en la parte superior para que veas ese video y también puedas obtener tu LLC en los Estados Unidos. Vale. Lo primero que hacemos es indicamos la ciudad donde deseamos obtener nuestra dirección para negocio. Para este ejemplo voy a utilizar una, o voy a colocar Wyoming y le voy a dar Buscar. ¿Ok? Aquí me ofrece diferentes estados donde puedo crear o obtener una dirección para negocio en Wyoming. Tengo tres opciones. Tengo una en 999, una en 1999 y otra en 1199. Voy a marcar la que está en Casper por 999. Le doy clic y perfecto. Aquí tengo las opciones que me ofrece esta dirección. ¿Ok? Me ofrece la opción de que reciban y escaneen documentos, que también me reciban o me reenvíen documentos, que eliminen los documentos. ¿Ok? Que me los escaneen o que yo pueda recoger los documentos en ese punto clave. Todo esto me va a ayudar a la hora de, si desea utilizar esta dirección para negocio en los Estados Unidos, pueda ser viable y pueda recibir documentos, tarjetas de crédito, avisos, demandas. Es mentira, demandas espero que no. Pero puedes recibir toda la documentación legal de tu empresa en esta dirección y puedas visualizarla de forma online en cualquier lugar del mundo. Porque ellos te lo van a escanear y te lo van a enviar por email. ¿Vale? Súper, súper productiva esa parte. Ahora, ¿qué opción recomiendo? Eso va a quedar al libro de vedrío cada uno de ustedes. Para la mayoría les recomiendo esta opción bronce de 999 por mes. Si desean ahorrarse un mes pueden pagar la opción anual. ¿Ok? Esto te da opción a recibir hasta 30 emails por mes. Que puedan escanear hasta 10 páginas por mes. ¿Ok? Y cualquier es extra. Podemos ver aquí los detalles. Están agregados aquí. Ahí ustedes hacen la comparación y ven que les compensa. Pero con este 999 a mí y a la mayoría para una LLC va a ser más que suficiente. Vale, quiero esta. Vamos a 109 por año. Voy a ahorrar un mes. ¿Ok? ¿Qué hago? Lo siguiente que hago es puedo seleccionar cuál va a ser el número postal del mailbox. ¿Ok? Para este ejemplo voy a marcar ¿cuál es el número? Vamos a marcar 158. 158. Y voy a colocar mis datos. Y aquí hay una opción que dice Company Optional. ¿Ok? Esta parte es clave. Y vuelvo con ustedes. Yo sé que están utilizando probablemente esta dirección para su LLC. En este punto deben colocar el nombre de su LLC. Así todavía está en proceso de crearla o todavía no la hayan registrado. Previamente revisen que el nombre que van a utilizar en su LLC esté disponible. Y ya empiezan el registro. ¿Aquí para qué? Para que esta opción también sea viable para su empresa. ¿Pueden agregar después los datos de su empresa para que esta sea la dirección? Sí. Pero es mejor que desde un principio ya la pongan aquí. Así no hayan iniciado el registro de crear la empresa de forma legal. ¿Ok? Voy a regresar a mi ejemplo de su caritas LLC. ¿Ok? Y como ven, la dirección para las que va a ser o voy a dar permiso a Anytime mailbox a recibir documentos. Esto va a ser para mi nombre personal y para su caritas LLC. Y esta va a ser la dirección de mi negocio. ¿Vale? Además de esto, puedo agregar hasta tres recipientes o tres personas extras. Pueden ser socios en esta dirección. Le voy a dar continuar. Por este momento solo quiero yo y mi empresa. En este punto colocamos nuestros dados de residencia. ¿Dónde residimos actualmente? Voy a cambiar mis datos. ¿Ok? Va a llegar un código de verificación a su email. Perfecto. Aquí tienen los datos que aparecieron y ustedes colocaron. Hacen una revisión y verifican de que todos los datos sean correctos. Bajamos un poquito más. Aceptamos el tema de las condiciones de pago. Colocamos nuestra tarjeta de crédito o la tarjeta de crédito de ustedes y hacen el pago. Aquí hay un punto clave. ¿Ok? Donde dice Online Notary. En este punto ustedes necesitan un notario online para completar el proceso. Luego de hacer el pago les va a llegar un email. Y en ese email ustedes van a tener la opción de contactar a una empresa. Que es la siguiente. Ok. Perfecto. Hay una parte que es necesaria que es el notario online. Ustedes necesitan llenar un formulario. El formulario que ustedes van a necesitar completar es el formulario 1583. ¿Ok? Este formulario ustedes van a autorizar de forma legal a el Entry Mailbox a recibir documentos a nombre de ustedes o de su empresa. El documento es bastante simple. Luego con todos los datos que ustedes colocaron. Estos ya van a aparecer o van a llegar completados a través de un email que les va a enviar en Entry Mailbox. ¿Ok? Si desean más información sobre cómo funciona el formulario 1583. Les voy a dejar este link para que entiendan qué requisitos o qué documentos necesitan. Pero básicamente con su pasaporte ya les van a aprobar. Y si va a ser necesario una entrevista online. ¿Ok? Para autorizar a través de un notario online que Entry Mailbox reciba documentos a nombre de ustedes. Para este servicio Entry Mailbox trabaja con Notarice. ¿Ok? La entrevista es en vivo. Es la mayoría de las veces en inglés. Es bastante simple. Les recomiendo que se preparen. ¿Cómo se preparan? Básicamente aprendan lo básico en inglés. ¿Cómo presentarse? ¿Por qué están creando la dirección? ¿Cuáles son sus datos personales? Y con eso van a poder pasar la entrevista. Es bastante corta. Simplemente quieren corroborar y verificar de que los datos que ustedes están colocando son reales. Y que ustedes son una persona real. Y que están autorizando legalmente a Entry Mailbox a recibir documentos a nombre de ustedes y de su empresa. Se completa este proceso. Notaricen el documento. De ese momento Entry Mailbox ya puede recibir documentos a nombre de ustedes y de su empresa. Y de ese momento en adelante ya pueden utilizar esta dirección para completar el registro de su LDC en los Estados Unidos. Entonces, este sería el video de cómo ustedes obtienen una dirección en los Estados Unidos para su empresa. ¿Ok? Perfecto. Si la información que te compartí en este video te aportó valor. No te olvides de utilizar el link de la descripción y darle click en seguirme aquí. Activar la campanita y cada vez que compartas más información relevante para tu empresa, para tu negocio, para Amazon, también en los Estados Unidos. Sin más, muchísimas gracias por tu tiempo. Nuevamente, espero haberte ayudado en este video. Será hasta otra oportunidad. Nos vemos.